hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de gringer spirit of amazonia bueno pues hoy vamos a seguir con nuestra historia y yo creo que tengo bueno me falta una aquí me falta otro aquí me falta otro 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 por aquí vale y bueno ya está estos que faltarían de este mapa nos encontramos aquí en este punto y vamos a volver a nuestra isla sobre a nuestra isla y vamos a volver a esta isla comiendo no vamos a ver que tengo para comer porque tienes una pieza porque tienes una piedra holandés a veces mira carne de esto recolectar esto me lo voy a comer y bueno vamos a intentar irnos ni a qué platanetes y por aquí a lo mejor me cae alguna flecha en forma de piña ahí está y agua bueno vamos a ir para abajo aquí no podemos utilizar esto porque no tenemos cuerda así que utilizaremos bueno y me voy a comer esto también porque me da algo y comer y ya está perfecto lo único que me falta es agua pero el agua me lo olvidaré como conseguir no vamos de aventura totalmente vaya a ver juraría que por aquí he dejado uy más más nueces me habéis preguntado en un vídeo cómo conseguir agujas o hueso o aguja de hueso pues con un hueso le dais a recolectar y tenéis aguja de hueso tengo que tirar por ahí y las espinas y las espinas justamente le dais a recolectar a un pescado y le dará espinas vale si no me llego por aquí ahí está podemos beber sí me lo llevo por aquí me gustaría tirar por arriba a ver qué pasa por aquí tenemos otro campamento sí voy a tirar por arriba voy a ver todo lo por arriba que puedo tirar lagartito, lagartito aquí hay otro agujero y por aquí tiene que haber un coco y lo voy a coger mira sí lo voy a coger porque voy a beber voy a beber de él sí y beber muy bien vale por aquí tiene que haber unas escaleras no son escaleras son un tronco ahí vamos por aquí que hago en la leche que he fallado mi flecha estará por aquí he perdido la flecha bueno la idea he visto una flecha caer al suelo tío puede ser me ha parecido una flecha caer al suelo bueno pues ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy por aquí va a venir un aborigen fijo y bueno y tenemos también no por ahí el cocodrilo el caimán y el guepardo este así que si no me equivoco por aquí enseguida van a aparecer por ahí va uno a ver dónde está el cocodrilo no lo veo no lo veo mira por aquí viene uno lleva un arco si lleva un arco lo vamos a utilizar para que me dispare y así recoger flechas y viene un caimán eh que pasa no lo veo Vale, ¿tú me vas a disparar o qué? Aquí hay un montón de flechas Ese se lo ha olvidado Vale, ha muerto Pero ha muerto muy en el agua Y aquí disparo yo un montón de flechas Y a ver dónde están Lo gracioso de todo Es que ahora me va a venir otro Mira, aquí hay una Vale No sé las flechas que tendré Pero al menos cogió algunas A ver si viene Alguien Y... ¿Qué hago? Cojo el cocodrilo... Bueno, aquí ¿Sabes qué te digo? Te voy a dejar Bueno, espérate Si es que yo no tengo un montón de flechas mías ¿Es una más? ¿No hay una más que esa? Ah, tendrá que tener alguna más Mira, ahí tiene una Y no viene nadie más Veamos Estamos aquí Creo que estoy mirando para acá Creo que estoy mirando para acá ¿Dónde tengo que ir ahora? Si no me equivoco Hay Una Hay una Por aquí Por aquí hay una Exactamente ¿Dónde? No lo sé Pero por aquí hay una Y esto sería en dirección... Este Vamos a ver En dirección esta O sea, que en esa dirección, tío Hay que ir a explorar Eso Vamos a beber agua ¿Y qué más? Pues voy a comerme Esto Voy a comerme Esto Y... A ver Aquí tengo que tener yo alguna sopa o algo Muy bien Pues hay que te digo Que voy a encender esto Y vamos a hacer de comer ¿No? Tengo ahí el caimán Muerto de risa Ahí está Un poco este Y hago un poco este Colectar Fuera Vale Vamos a recolectar al gran caimán Caimán negro Los huesos No los voy a... Lo voy a tirar Pero no los voy a romper Porque al final Me van a hacer falta ya verás No sé por qué Pero después de la última actuación Se multiplican los huesos Y la carne También se multiplica muchísimo Aquí Pero no me preocupa Vamos a echarla Aquí 53 Vale Voy a lavarme Los huesos Los he dejado ahí Haciendo Malabarismos Vale No me lavo No me lavo suficienta Bueno La verdad es que Tenemos que avanzar Como si terminamos Alguna leyenda Empezamos a hacer Algo en el fuego Ah Espérate 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 No te he terminado La verdad es Tienes que hacer Vale Y No me equivoco Eso está medio vacío Vale Ya está Agua siempre Y ahora aquí Bebe También Bebe Esto lo tomes Y aquí Lo tiramos Vamos a echar la carne Muy bien Pues venga Vámonos Voy a grabar En aquí 85 Hemos dicho Que hay que pasar Por ahí Todo rey Tiene que haber algo Ahí Todo rey Ojito Ojito Con El Agua Vale Vale Me voy a cargar Eso Ahí Mira donde está la pintura Aja Deja Explore Todo El Poderno Antunes Vale Aquí me quedan dos Aquí me quedan dos Y aquí me queda uno Ok Donde Sería La siguiente Ubicación perfecto que ir, a ver, yo creo que es la siguiente, tendríamos que ir aquí, aquí, aquí aproximadamente, sería el último de este mapa, así que, vamos a ver cómo lo hago, estoy aquí, estoy aquí justamente enfrente, pero la verdad es que podía cruzar, tío, si, obviamente, el jaguar, se me han puesto los pelos de punta, tío, los pelos de punta, bueno, vamos a volver a grabar, perfecto, vamos a ver, porque si no me equivoco, exactamente eso está, si yo quito por aquí, está por aquí, ojito, porque aquí sí que hay notas, bien, bueno, en principio tiene que estar por aquí, podré subir ahí arriba, de alguna forma, hay que ver si puedo subir ahí arriba, o lo mejor es ahí enfrente, vamos a ver el dinero, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver primero dónde estamos, así, mapa, 36, 24, 36, 24, tenemos que bajar, tenemos que bajar, tenemos que bajar, vale, tenemos que bajar y ir al interior, vale, me cago en la leche, me cago en la leche, vale, vale, pues ya está, uff, qué susto me he dado, vamos a quitarle las flechas, y por cierto, a mí me ha disparado, eh, tiene que haber flechas por aquí, tiene que haber flechas por aquí, va, pues cualquier a las 50, cualquiera a las 50, bueno, vamos a terminar de cargarnos el campamento este, y más puntitos para nosotros, vale, 5 de confianza, bueno, ahí, eso, me da mal rollo, eh, eso de ahí, me da mal rollo, eh, a ver, dónde estamos, 37, 37, vale, estamos, 37, 24, eh, 37, 24, eh, tenemos que ir, hacia abajo, en dirección sur, ok, en dirección sur, dirección sur, es hacia allá, cámbiate ahí a arco, atentos a todo, y a todos, y a todos, bueno, yo creo que, en contra del sitio, en contra del sitio, no, este es el sitio para ir al otro, al otro, vale, al otro acceso que es, exactamente debe ser este acceso, pues justo, esto tiene que estar, vaya, vaya, por Dios, he pillado sangriohuelas, tío, la casualidad, ha sido pocas, a ver si pudiera pasar por aquí, que va a ser que no, entonces, si yo cojo el mapa, le doy aquí, estoy en 37,27, pues, si estoy en 37,27, sería aquí, sería aquí, debería estar, debería estar por aquí, la pintura, y, yo creo que para acá, no, sino, todo lo contrario, voy a explorar un pelín, vamos, vamos, yo creo que es en dirección contraria, yo creo que es en dirección contraria, vamos a ir para allá, a ver si tuviéramos suerte, porque yo diría que tiene que ser por aquí, ah, 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 ya, cuando ves una roca, tienes que explorar la roca, en busca de él, ah, 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 estoy un pelín perdido, vamos a ver 38 38 25 38, 25, no, es un poquito más abajo un poquito más abajo y un poquito más alto porque es exactamente, exactamente, es aquí entonces si es aquí, tiene que ser tiene que ser subiendo, tiene que ser arriba tiene que ser ahí arriba por la dirección vamos a estar un poco pegados tiene que ser ahí arriba porque esta piedra por aquí abajo no es por supuesto por aquí tampoco se ve muy bien holandés, así, pegando saltitos que no llegan a ningún sitio mira dónde está anda que si nacen más tontos no haces comprobación holandés vamos a ver si ella es esa y si completamos alguna no, 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 pues no, no hemos completado ninguna pues vámonos a casa vamos a a la isla a descansar mi rey me ha tirado nueve y una vez que descansemos que vamos a hacer pues nos vamos a ir al siguiente mapa la verdad no nos queda otra vamos a darnos prisa nos vamos a ir porque creo que en el siguiente mapa me falta algo por por descubrir y luego allí también tenemos que ponerle el cráneo del tapiz a un a un pijo de esos a un tótem de esos que me dan una ganas de que estar nadando porque cocodilo ya no tiene que haber bueno aquí tengo el paso ya ya que he matado al jaguar pues ya aquí en casita comemos un poquito vamos a rellenar el agua así muy bien y estamos aquí agüita sí 11 horas bueno estamos y bueno pues lo dicho ya no es que me quedaría el otro mapa ahí y ahí bueno pues esto ya está y ahora es pues a punto de dar razón sabéis lo que voy a hacer voy a comer esto voy a echar aquí el agua voy a echar esto ya lo tengo hecho y bueno vamos a encender el fuego bien encendido que cuando amanezca esté todo bien y no se me apague ahí está me ha dado a hipo hora ocho y media vamos por aquí vamos a ver cómo es la noche en Green Hill muy bonito todo por cierto por cierto por dónde nos íbamos nosotros de aquí por aquí no tenemos que ir por aquí vale yo creo que no me queda nada más por explorar de aquí creo tendría que revisar los mapas pero yo creo que no yo creo que ya el que me faltaría a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y el siguiente mapa es este y aquí ¿qué me falta? a ver vamos a ver tengo este tengo este tengo este tengo este 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 aquí me falta una pero no tengo ni idea de cómo llegar hasta aquí aquí a ver aquí también hay otro aquí hay otro este sí que podría llegar ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? y si no me equivoco por aquí hay otro ¿no? uno o dos por aquí tiene que haber otro creo 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 y esos son los que me faltan pero viendo el tiempo que llevamos lo voy a dejar para el siguiente gameplay porque no quiero hacer los gameplays muy largos y luego aparte de eso a ver a ver ¿cuánto nos quedan? aquí me quedarían dos los guardianes aquí me quedaría uno y aquí me quedaría otro con un poco de suerte terminaríamos una y podríamos hacer una en fin gente espero que os haya gustado el gameplay de hoy hemos matado un un puma o no se lo queda hemos hecho alguna cosa interesante y y hemos avanzado un poquito más en la historia pero bueno en el próximo capítulo yo en el próximo gameplay yo espero que avancemos muchísimo más nada más gente espero que os haya gustado dejarme un buen like comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos nada de Gringel un abrazo grande y hasta luego bye bye